¿Qué es la justicia por mi hija? A ella salió a la escuela un día martes, que era 24, y no volvió a casa. Y apareció el día 27, asesinada, la quisieron quemar, la violaron, y no fueron uno, fueron varios, y me la tiraron en el barrio Martíquena. Nada me dicen, nadie me dice nada, me dicen que me callen, que callen, para no intorpecerlo, digamos, lo que están averiguando. Pero ¿qué puedo callar? Yo no sé nada, nunca me dijeron nada, no sé nada. Mira, la primera vez puse una abogada y me renunció al caso. ¿Por qué? Porque ella decidió amenazas, pero no sé, ella me dijo que no era una amenaza de mi hija. Después puse otra abogada, que era la doctora Mariana Vargas. Tampoco me dijo nada, más bien se quedó con mi expediente que me dio la primera abogada, y no me devolvió hasta el día de hoy. El cual yo pido ahora que me entregue el expediente que yo tenía y no me entrega hasta el día de hoy. Y ahora está otra abogada, la doctora Virginia. Bueno, está ella ahora, que lo pusimos desde el mes de octubre. Y desde el mes de octubre hasta el día de hoy, la fecha de hoy, ella no puede ver el expediente. ¿Por qué? Porque los expedientes están extraviados. Para mí, nos tienen que estar en cámara, que los tienen de parte de los acusados. ¿Cómo puede ser que los tengan de parte de acusados cuando yo perdí a mi hija? ¿Por qué no puede acceder la abogada? ¿Cuántos acusados había? Tres en ese tiempo. ¿Y en qué estado están ellos? Libres, libres, libres. No hay nadie que nos esté pagando por la muerte de mi hija. Ella tenía 16 años cuando ellos la asesinaron. 16 años. Hoy tendría que cumplir 25 años, mi hija. Ella es Katherine Macarena Vilte. Pasó en el 2011, el 25 de mayo.